bienvenidos a mi canal cabrona su amiga viviana estamos como en el downtown de ebre y la otra vez estaba vine aquí a hacer algo y mire un lugar donde dejen su like cabrones y no se les va a guardar los niños gracias por todo el apoyo de cabrones este vinimos a hacer algo y mire un lugar donde te puedes como se llama flaco escalar como si estás en las montañas pero pero es la primera vez que venemos o voy a grabar a ver cómo es la experiencia porque nunca he venido el carro nada más que me voy a poner mi máscara y vamos a ver cabronas tenemos que firmar algo antes de usar cualquier cosa y ahorita les enseñamos cómo nos va que estamos usando vamos a usar ok cabronas yo ya me puse mi zapato se mira muy difícil voy a tratar de enseñarles como ahorita voy a ver porque hay mucha gente pero tengo que tener cuidado porque pues ya ven que me acaban de operar hace como que 33 y algo meses y todo eso lo blanco es un poco más fácil eso vamos a ver si podemos cabrones interesante algo diferente porque necesitaba trae un pan o algo más cómodo y la jodelia abejo del día de la teveras trae otros pantalones está muy apretado sabes si no se te rompe yo traigo unos jeans normal le podemos andar en todas 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 las partes nomás no caer con las manos miren hay gente les voy a enseñar a un señor climbing so we're gonna try nunca siempre la primera vez para todo siento y luego tengo la faja cabronas hoy no a ver si puedo a ver cabronas donde sea los colores blancos son más fáciles eso vamos a empezar cuidado jodelia vamos a ver si hijo de ella puede no más que hijo de ella el flaco el flaco el flaco no no puedes jalar más tampoco eso necesitas estar certificado a ver a ver que lejos llegas a ver flaco no sé si puedas aquí quiero que oh my god cuidado cuidado ten cuidado flaco oh my god el flaco brincó cuidado flaco oh my god el flaco oh my god el flaco oh my god cuidado no vas a caerte oh my god cabronas el flaco anda bien retacado oh my god cuidado eh como vayas a bajar porque es la primera vez que lo haces oh my god cuidado flaco porque no te dan agarradera cabronas si sabes bajar o no por eso te dije que no te subieras tan alto oh my god ahí está el flaco cabronas deje su like el flaco anda aire cabronas aquí hay más hay más lugares no no puedes dicen que no podemos usar las roads no sé por qué a ver flaco el flaco lo que veo es que brincas cabronas cabronas si saben que mucha gente hace esto de verdad como las montañas cuidado flaco yo traigo la fa oh my god si está duro traigo la fa ahí cabronas mira aquí ahí se va a subir a ver a ver si no me lastima no dale tú puedes no me laves mis nalgas eh tú puedes tú puedes dale no más en los blancos es lo único que te puedes subir pisar y bajar dale 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 puedes dale hasta arriba en los blancos tienes que pisar en el otro blanco en el de acá de tu rodilla no puedo la faja brínca te la otra al lado no voy a caer con cuidado eh miren todavía lo que le falta hasta arriba dale 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 no te vas a caer oh my god tarara miren nomás llegó hasta el segundo no es que estoy recién operado y traigo la faja yo llegué hasta aquí vamos a tratar voy a seguir voy a seguir practicando oh my god es que el pantalón lo traigo bien retacadísimo dale a la jodelia nunca te pongas abajo de una una persona jodelia si te tienes que bajar porque dice el muchacho que con mira la la los calzones se te ve joder vamos a irnos a otro lugar cabronacita me voy a tomar una foto a ver donde está pesado eh cabrono mi respeto es para la gente que hace el niño eh joderle eh eh la jode 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 subele más subele más espera te puedes quitar tu máscara eh mirad a ver dale 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 tú puedes fíjense tiene que subir hasta menos arriba hasta allá uh todavía te falta te falta mucho mira pisa en el otro lado acá no dale pisa ya en el otro de tu de tu de tu derecha dale no mira espera lo que va dale 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 para arriba ya donde ya no sientas poder le faltó mucho me faltó mucho ahora va para abajo dale 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 eso eso ponte trucha porque te puedes caer brincale es que ya ahí es puro algo eso deberíamos de ir a otras partes si necesitas practicar es pura práctica oh my god mi respeto es para la gente no flaco pero si sabes que hay gente que si hace esto de montañas si esto si es muy trabajoso no pero las montañas las piedras si son las piedras son las meras montañas me duelen las manos y apenas a mi también los dedos tienes que tener mucha mucha experiencia para hacer esto mucha experiencia y mucha fuerza espérate que la blanca hija la blanca es la más fácil a jodelia y vamos a ver al flaco miren hay más gente allá si te gusta jodelia ahí está el flaco el flaco es bueno para hacer eso nomás quieta cabrón cuidado flaco cuidado jodelia nunca te es que dicen que cuando miren la jodelia anda con toda la actitud flaco ayuda a la jodelia mira están enseñándole a los niños miren como subirse y luego viene el señor anda en chinga wow este es buen ejercicio buen ejercicio yo voy a hacer ahorita pero no quiero hacer mucho el flaco se va a hacer pero te tienes que mover para de lado a ver si ya te cansaste el flaco brinca dile otra vez cabronazo delia dale tú puedes tú puedes dale 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 tú puedes ya casi llegas pisa ahí al otro al de arriba no si puedes si no puedes abajo ok ahí vas eso eso dale dale tú puedes dale tú puedes eso mire brinca tal rosita no te vais a caer eso eso la neta que denle like cabrono denle like no el flaco vamos a ver dale flaco eso eso está muy duro verdad y ya siento que levanté pesas vamos a tener que comer ahorita en un ratito me cobraron me cobraron 75 por los tres incluyendo eh zapatos iba a traer al checho pero no no quiero ir y dije ay para que se distraiga y no quiso venir le dije ándale vente que iba a hacer su música porque el checho pues le gusta hacer su música pero está bien para sacar el estrés verdad si porque tienes que tener apoyo con los dedos y las puntas con la punta cabronas ahorita te voy a grabar a ver como le haces para que ellas miren ok flaco con la punta con la punta no todo el pie irame pone todo el pie no todo eso no si la punta por aquí macizas tus manos usas tus no pueden pisar con esto no la punta por eso dice el muchacho que los zapatos tienen que estar bien que no estén flojos eso blanco si te gusta o no eso 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 cabronas cada cada color hay unos que están duros fáciles y aquí hay un número eso es como si fueran piedras el blanco es el más fácil cuidado jodelia cabronas no ya 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 no puedes flaco flaco te vas a caer cabrón esto está suavecito cabrona pero de todos modos flaco bájate ya mira tu papá jodelia estás bajando tienes que ponerte a pensar cómo te vas a bajar y dónde cuando vas subiendo también jodelia no se va a caer con flaco agárrala a ver quién gana mamá si puede todo si puede púrame ya no puedo si púrame puedes la la tebe si si puedes si mami mamá si puede si púrame si púrame si púrame mi papá mi papá mira la jodelia eso cuidado jodelia en un mini gimnasio cabronas de pesas porque la bicicleta también tienen gimnasio si también tienen gimnasio porque es un workout porque si es como ejercicio verdad está bien porque puedes hacer como tipo montaña como que mira ahí está jodelia también haciendo la bicicleta ok cabronas ya salimos nos cansamos un chingo siento que fui al gym fue una experiencia diferente pero bien divertida cabronas vengan está en se llama yo se lo recomiendo si quieren sacar todo y también hacen clases cabronas vinimos a la target yo nunca vengo a la target nomás porque la jodelia quiere venir no sé que quiere comprar y traje a la jodelia a la target pero yo voy más a la walmart no sé por qué a lo mejor porque está más lejos tenemos que cruzar todo el freeway cabronas o saber que cabronas jodelia quiere libros últimamente está muy metida en los libros que es bueno ahorita estamos en los libros cuáles libros te gustan diles a las cabronas enseñales les gusta mucho leer jodelia no sé últimamente me está tiene su dinerito se ha ganado su dinero pero pues no sé cuál libro va a querer me gusta que lea cabronas prefiero que lea que esté haciendo otras cosas eso es lo que quería jodelia porque me decía quiero venir a la target y decía para qué porque a mí la verdad no personal no me gusta pero me da gusto que le guste leer pero enseñale a las cabronas cuáles son los que te gustan the babysitter's club te gustan de estas todos todas estas a ver pues es que le gustan los libros ya le compré apenas te acabo de comprar cuatro libros le compré ah cabrón me puse otra arete este es uno más grande cabronas venimos a chipotle teníamos hambre yo me ordené un bowl de de arroz y pollo y el flaco y todo unos tacos oh el flaco también de pollo verdad y de barbacoa mi hermana me había traído al chipotle pero nunca me había me había este ya venía como unas dos veces cabronas pero está bien bueno y hacen ensaladas hacen quesadillas hacen tacos crunchy y está muy bueno bueno cabronas ya llegué a mi casa me divertí mucho siempre es bueno salir un rato y distraerse porque estar en la casa también es relajante yo casi no salgo pero también es importante también salir y me divertí mucho hice algo nuevo definitivamente mis brazos me duelen pero me gustó mucho ese lugar es lo más de mucha práctica y más práctica divertido si nunca lo has hecho entonces dejen su like cabronas y voy a hacer un video necesito que me den ideas porque quiero hacer un video no sé cabronas ir a llevar comida a la gente que vive he estado yendo a esta parte de Everett y he visto mucha gente que está allí viviendo en la calle tristemente so denme ideas que puedo hacer porque si quiero hacer un video de de ayudando porque yo siempre he sido de las que si tú ayudas se te multiplica entonces denme unas ideas que pudiera yo hacer yo estaba pensando hacer unas bolsas de comida o de unas bolsas como de que tengan allí o llevarles no sé no sé todavía no sé cabronas es un video que yo quiero hacer y pues deben ideas para poder hacer este video porque realmente ya lo ocupo hacer la necesidad muy grande y y hay que ayudar hay que ayudar el prójimo cuando se puede cabronas bueno las quiero mucho gracias por su tiempo dejen su like bendiciones a todas retaquese como la tanga cabronas adiós